Bienvenido a un 24 horas con nosotros Hay que saludar ¿Cuál es la cámara? ¿Es así? ¿Qué dice este hombre? Se ha vuelto Estamos arrancando el día, son las 10 de la mañana La verdad es que no nos levantamos muy temprano hoy No madrugamos, sí mi quita, sí, la mami de Bauti Mi mujer, se fue al showroom Porque tenía que despachar pedidos de la tienda online Así que fue un toque para allá En un ratito vuelve, por suerte nuestro trabajo Nuestro depósito, showroom depósito está a 15 cuadras Así que estamos cerca para ir y volver Un toque vuelve y nos vamos A trabajar conmigo Me acompaña mi quita también Y vamos a mostrar un poco de todo lo que es nuestro día Yo me quedé solo con el pochoclito hoy a la mañana Así que, ¿qué vamos a hacer? Cuando viene mamá, nos vamos a ir al toque Así que vamos a Vamos a higienizar este pochoclito Porque ¡Qué olorcito, eh! Tiene un poco de olorcito el pochoclito Pobrecito, toca banito hoy Antes de ir, así se va limpito Porque al mediodía tengo que ir a grabar una publicidad yo Así que, hacemos esto Yo les voy a decir ahora cómo sería el itinerario Y vamos a verlo todo documentado A la mañana ahora, estamos con Mau Jugamos, nos bañamos ¿Te pareció gracioso? Lo secamos Sí, nos lo vamos a dejar mojado Lo cambiamos, lo dejamos un ratito más que juegue Quizás le agarra hambre, quizás no Igual nunca me dejó leche y cualquier cosa Cuando viene mami, que viene para la hora de mediodía más o menos Me voy a pedir una ducha rápido Me voy a cambiar Mami se va a cambiar seguramente Y nos vamos a ir a grabar una hamburguesería El pochoclito viene con nosotros Ahí vamos a grabar Después de ahí, nos dividimos con Mika A mí me toca ir al showroom Porque nosotros de miércoles a sábado Tenemos atención al cliente O sea, tenemos el showroom abierto Y los viernes me toca a mí Así que de 4 a 8 me voy para el showroom Y Mika tiene nutricionista hoy a las 3 Así que es buenísimo lo de Mika Se despide con una hamburguesa Mika y Bau se van para el nutricionista Porque después ya vienen para acá Se quedan acá toda la tarde Y yo me voy para el showroom Que me queda hasta las 8 Y a la noche vamos a cenar de mi papá Vamos a ver al abuelito Así que Les voy a documentar todo este día Vamos a bañarnos Me parece que te toca, hijo, eh Lo voy a dejar acá jugando un poquitito Y voy a acomodar allá la bañera, todo Venga Acá Muy bien ese bebé Qué bien que se porta No pueden creer que este es su juguete preferido Las llaves, literalmente Toma Agarre las llaves Muy bien Doctor que usaba Habla bien Habla bien La concha Baby Dub De jabón Para bañarlo Shampoo de aveno Acá tenemos las vitaminas Uy, casi tiró toda el... Uy, estuvo cerca El hierro Las vitaminas Que toma por día Y acá está llenando el agua Con agüita caliente Si se ha sido dado vuelta Igual Todavía no se termina de dar vuelta al 100 Ven que todavía no se puede acomodar el otro bracito Papi Vas a quedar con un solo brazo así Toda esta parte se la voy a saltear Lo voy a bañar Porque obviamente no quiero que chupe frío Lo vamos a bañar Lo vamos a cambiar Y todo y una vez que está listo Vamos a grabar un ratito más Estando acá en la mañana con él Unos minutos más tarde Terminamos la duchita Y ahora vamos a ir con un conjuntito Este conjuntito se lo regalé Para que lo use mi cumple Lo usó mi cumple Es un conjuntito de plush No sé si les llegué a notar Pero es esa calidad Que es suavecita Así que vamos a ponerlo Porque está medio fresco afuera Así que pantaloncito de plush Ya tiene un body puesto Manga larga Así que ahora vamos a cambiarlo Y les armo el look Les muestro el look completo Ahora sí tiene olor a limpio Creo que es este look Es pantaloncito verde Tenemos nuestra remerita Y ahora Vamos a poner el busito Vamos a poner el busito Me empapó bañándonos Parece que ha habido Un cambio de plan Igual como hace calor Acá Está todo calefaccionado Les conté No le voy a poner el busito Ahora se lo voy a poner Antes de salir Porque se me saca de calor Ya está en la época Que se mueve un montón Imagínense en la bañera La bañera patalea Todo, tira todo Así que Ahora vamos a dejarlo A ver si se queda un rato jugando Y a limpiar la cocina Porque lo que hizo fue Literalmente Se hundió el Titanic Está todo llenado Por la cocina Escuchenme algo Yo los voy a dejar acá jugando Pórtense bien Escuchanme Cuidale hermano Pórtense bien Cuidale hermano Cuidale hermano Cuidale hermano Un poquito más Dale Pelota Dale Dale Andá buscarla Muy bien Muy bien papá Muy bien Te amo Muy bien Te viste vuelta Solito Muy Todo por la pelota ¿Vieron? Estaba hipnotizado con Junior Con el gato naranja Lo ama Y este le está rascando Todo el piso Muy bien papá Bueno Te quedás un ratito jugando Jugá jugá Muy bien Mientras te armo la mochila Me cuesta tirarme Escuchame Escuchame Se estás portando Muy bien Así que te ganaste un Big Mac Pero ahora no lo puedes comer Así que cuando tengas 7 o 8 años Ahí me lo reclamas Dale Yo cuando tengas esa vez Te lo pago Mucha gente nos pregunta Si le creció así el pelo O si lo cortamos nosotros No Claramente no lo cortamos nosotros Pero así Le crece así Acá le crece mucho Acá ya por suerte Le está creciendo en todo De la cabeza Pero muy poquito Así que nosotros lo que hicimos Fue cuando nació Lo rapamos Para que le crezca parejo Le empezó a crecer Solo la crestita Y los costaditos Entonces al mes Lo volvimos a rapar Y le volvía a crecer así Entonces dijimos Bueno que le crezca bastante más Y cuando ya tenga pelito En todo de la cabeza Que más o menos Será en un mes Para los 6 meses O en 2 semanas Lo rapamos todo Así le crece parejito Pero Es un marquita registrada La crestita Le queda hermosa Voy a hacer un par de cositas De la casa mientras tanto Y bueno Nada A ver el horario Porque ya normalmente No tengo que ir Unos minutos más tarde En la que me pasó Al mismo tiempo Que salí de bañarme Porque me bañé Bauti salía dormido Entonces dije bueno Se estaba durmiendo En el cochecito Me baño volando Yo igualmente siempre Dejo el cochecito Ahí en la puerta Pues padre primer hizo Con la puerta abierta Así que lo estaba viendo Pero bueno Se he dormido Yo me bañé tranquilo A todo Salgo de bañarme Lo voy a acostar a la cama Al mismo tiempo Que la acuesto en la cama Suena el timbre Y al mismo tiempo Me mandan un mensaje De acá Que justo me venían A retirar un pedido De mío Acá a casa Los dos Me trajeron un pedido De una publicidad Que tengo que hacer Para las redes Y venían a retirar Un pedido para llevar Así que bueno Nada Todo el mismo tiempo Tocando el timbre Bauti se empezó a mover Por suerte quedó dormido Sigue dormido Llegó mamá Así que ahora se está terminando De arreglar Y nos vamos rápido A la publicidad Que tengo que grabar Y miren lo que me llegó Esto no sé si lo puedo Spoilear esto Pero bueno No pasa nada Levite Me mandó Esto es alto Me mandaron un termo Stanley Vaso un vaso térmico Stanley Pero original Original eh Gracias Levite Te pusiste la 10 Y un spoiler No sé si esto lo puedo Sí, sí No pasa nada Hay nuevo sabor De Levite Pomelo rosado Así que nada La gente que esté Viendo este video Va a tener un spoiler Porque Ah capaz ya salió a la venta No sé Yo no la vi en ningún lado Y no vi carteles Nada Pero bueno Sabor a pomelo rosado Quizás no hay ningún spoiler Quizás ya está Hace un mes A la calle A terminar de abrigar Vamos a buscar a Bauti Mamá se está terminando de arreglar Y nos vamos los tres A grabar allá A la hamburguesería Que se llama Jivos Bueno yo ya estoy lista ¿Qué te hiciste? Nada Te pusiste revoque Sí Bueno Vamos a buscar a Bauti Que está dormido Lo tenemos que abrigar Y nos vamos para allá Ya llegamos Ya estacionamos Vinimos con los dos autos Porque Mika después se va a nutricionista Yo me voy para el showroom Así que bueno Ahora cuando vayamos ahí Les mostramos El Pachoclito está acá paseando Comiendo No 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 Estas papas No tienen ningún sentido Y el Pachoclito acá Jugando Acompañándonos Como siempre Bueno son casi las tres y cuarto de la tarde Entre que comimos Grabamos Y nos quedamos charlando acá con los chicos Ya nos vamos Mika se fue A las dos y media Se fue para el nutricionista Yo ahora estoy acá con Bau Que no miren esto Yo solo vengo a grabar con un buzo blanco No no es increíble Me lo manché con salsa Y ahora Bau Lo dejamos acá En la casa de Mika Habla bien Habla bien La concha La mamá de Mika ¿Qué están? ¡Carty! Mis cuñadas Que me sacaron Ya me sacaron el cochecito Literalmente Así que bueno Nada Ahora se quedan ellas con Bau Y yo me voy al showroom Me voy con una de ellas Porque una de ellas Trabaja con nosotros Que es ella Uy uy Ahí Así que bueno Estamos en el showroom Abrimos a las cuatro Son cuatro menos cinco Así que todavía estamos un poco al pedo Ahora les voy a mostrar Ella es Lola Es la hermana de Mika Así que ¿No te pareces igual a Mika? A mí me dicen todos Que me parezco mucho Pero me dicen que me parezco un poco más al Kiara Y a Kiara le dicen mucho Que se parece a Mika Bueno Esos fueron todos Diez segundos de fama Ah ok Cuatro a ocho Estamos acá en el showroom Normalmente lo que hacemos es Ella trabaja con nosotros Está miércoles Jueves Viernes y sábado Todos los días atiende Y nosotros como somos cuatro Mika Lucho Kiara Y yo Los dueños de la marca O sea Mika y Kiara De la marca de Veniziana Lucho y yo De nuestra marca de Oversize Lo que hacemos es Un día cada uno Venimos a estar con ella A acompañarla Así no está solita Porque Le cuesta un poco Mentira No Más que nada Por el tema De que a veces Viene mucha gente Bueno No puede estar una sola persona Hoy viernes ¿Qué decís? ¿Va a venir mucha gente o no? Hoy va a venir una banda de gente Porque es viernes Y el día está hermoso No pensé que ibas a decir eso Yo pensé que ibas a decir No, no No, no Si Se van a llevar los outfits Para el fin Bueno Ahora les voy a mostrar un poco De cómo está armado el showroom Que el showroom es re loco Pero el showroom Era un depósito Vos lo conociste antes, ¿no? Yo venía Sí Venía a trabajar Ah, ¿verdad? Viniste también a trabajar Y era una crotada ¿O no? Era un depósito Re feo Ahora es otro O sea Es irreconocible Está hermoso El piso cambió todo El piso Las paredes Las luces Estaban los foquitos colgando Las paredes Pusieron aire Para que no me muela el calor El aire lo pusimos con Baby Show ya Sí Sí Era para que vos no transpires Porque tiene Lola chico Lola Nosotros estamos en el mostrador Y les voy a hacer así un paneo Esta es Clyde Ah, bueno Acá nos vemos en el espejo nosotros Este es un probador Lo que ven acá arriba Esto es Clyde Que es la marca de Kiara Sola Que es el de ella cuando empezó Ahí hay un espejo Esa es la parte veneciana Todo eso que ven Hay dos islitas en el medio Y no se ve Bueno Y todo eso Igual voy yo Todo esto es oversized Acá tenemos remeras Busos Más busos Más busos Camperas de jean Y pantalones Y todo esto después de acá Es veneciana Es una pared de hurlo que hicimos Que la ploteamos toda Este es nuestro mostrador Y acá atrás Está la parte del depósito Ah, miren Les voy a mostrar Este era el piso del depósito antes O sea Este era el depósito antes Es todo completo El depósito no se muestra Porque está todo eso Bueno, este era el piso del depósito antes Y ahora Así está así Nada que ver Literalmente es otro Bueno, ahora todavía no vino nadie al showroom Son las cuatro y pico Así que aprovechamos Y mientras no hay nadie Lo que hacemos es O ordenar O hacer contenido Y hoy es viernes de hacer contenido Vamos a mostrar las tres prendas Que más le gusten a Fede ¿Por qué no es barato? Pero lo hicimos Ah, perdón Boludo Para mostrar una falla técnica que tuvimos en el showroom ¿Saben cómo hacemos para prender esta luz del probador? Tiene que saltar Hay que saltar Para... Es como si fuese alguien alto no le pasaría No, para Ni alguien alto que mide tres metros Eso Bueno Bueno Me cansé de hacer contenido Son 7 y 20 Llegó el momento de hacer más contenido Pero para la TikTok ahora Al final no vino nadie ¿Cuánta gente vino? ¿Tres personas? Cuatro Cuatro personas Poquitas, seis poquitas Yo le tenía más fe al día Igual se pasó volando Porque hicimos un montón de contenido Así que Ahora tenemos el nuevo soporte Sí Porque ahora vamos a hacer Vamos a hacer Contenido para la TikTok Bueno, son 7 y 20 Nada, en 40 minutos Ya cerramos a las 8 Y ahí nos vamos a buscar a Mica Nos vamos a buscar el Pochocrito La llevamos al Indigente a la casa Y vamos a cenar a mi viejo Vamos por casa Buscamos a Miquita Y nos vamos a cenar Nos buscamos al Bauti Que esté atrás en el cochecito Loli se pasó para atrás La mandaron para atrás Y ahora nos vamos a la casa de mi papá Que ahora sí Vamos a cenar allá Son las 9 de la noche Ahí está Con el Pochocrito Ahí está Hola Pochoclo Hola papá Con el abuelo Acá está Mari Acá está Gala Acá está Mica Están todos Bueno Y vamos a comer empanadas Se hicieron caseras Acá empanaditas de jamón Y queso de carne Así que bueno Vamos a terminar el vlog Degustándolas Estamos en la pieza de Teito Que él es mi hermano ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos? 5 Mostrarlo ahí Ahí en la pantalla En la cámara ¿Cuántos? Muy bien ¿Y qué vas a ver? Las letras Saluda a la cámara Bueno ¿Nos vamos a cenar? Saluda ahí Vamos a cenar Chao Vamos a cenar Chao Mi pelota Mirá Está con la tía Mirá como se ríe Pochoclito Perrico Llamarle pochoclito Decide pochoclito Y dulce Y fuerte Mirá como te mira Para que pueda ganar muy rápido Y ganarle a Juan ¿Qué dice? Se me rompió Pero ¿Por qué se te rompió la empanada? Ay Porque la dejé afuera de la ¿Qué haces con ese saco? Acá adentro Estoy comiendo de carne Que las hizo papá El niño El niño El niño El paquete El niño El paquete Tox center A ver Mmm Llegó el momento De jugar A este ¿Qué es esto papi? Está bauti dormido Ahí lo ven Está bauti dormido Pero Si no se despertó Con el ruido Que hizo recién Este niño ¿No querés postre? Yo no como helado ¿Vos querés Fran? ¿Vos querés Fran? Yo quiero café ¿Querés café? Postre Bueno Hay que hacer ¿Le haces un café a mi papá? Sí Postre ¿Qué querés vos? Postre Un helado ¿Qué pedimos? Un kilito Pero esperá Porque si lo abrimos así No, no, no Si lo abrimos así Se va a dar vuelta Todo eso Acá está el carajo ¿Te gustan los agutitos? ¿Los agutitos que te presta el tío? ¿No? Parece que va a comprar agutitos Precisamente Bueno gente Llegó el momento de despedirnos Ya llegamos a casa Son las 12 y media de la noche El pochoclito igual En la casa de mi papá Se tiró una siestita Acá a la tarde con Mica Me dijo también que durmió una siestita Así que durmió muy bien Todo el día Ahora llega la hora Que entre 12 y media Una se duerme Hasta mañana de la mañana Más o menos Hasta las 7, 7 y media Por ahí Y ahí se levanta Empieza a tomar la teta de mamá Tira un poquito Hasta las 8, 9 Y bueno Y ahí ya arranca el día nuevamente Así que bueno Este fue el día con nosotros tres Estudio en familia Todo lo que hacemos Un día de un viernes común En nuestra rutina En nuestra vida Así que bueno ¿Nos despedimos pochoclito? ¿Nos despedimos? ¿Nos despedimos de este vlog? ¿De todo un día completo con nosotros? Así ¡Chau! ¿Qué dices de este hombre? No, no es muy copado para saludar ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!